El consumo de los productos a base de maíz es una tradición en las familias nicaragüenses. La oferta de estos es de forma permanente en los negocios familiares del mercado Alfredo Lazo, quienes se han sumado a la convocatoria para el Festival del Maíz 2024, que se realizará en este municipio. Eso se hace para que la gente, bueno, prueben esto para que la gente así venga a comprar y colocan todos los derivados que es el maíz. Me parece excelente porque así nos motivan a seguir trabajando más aquí en estos tramos. Elaboramos nacatamales, sopa de gallina con alpóntiga, indio viejo, fresco de chicha, fresco de pozol. Para participar en el Festival del Maíz, los interesados deben conservar recetas tradicionales y realizar su respectiva inscripción. En la Alcaldía de Estelí, la Alcaldía Amiga, en el área de lo que es la parte ambiental con la compañera Senelia Canales, allí se pueden inscribir. Los invitamos y los invitamos porque también hay varones que cocinan muy sabroso. Pueden ser parte de esta alegría de vivir en paz y del orgullo de nuestras raíces. Recordemos que el maíz es tradición, el maíz es nuestra raíz. Este festival se desarrollará el próximo 20 de septiembre frente a la Alcaldía de Estelí mediante una exposición de comidas, postres y bebidas a base de maíz, un producto de importancia en la alimentación. Les informó Helen Solís. ¡Gracias!